Una vez se lo dije a Milito que fui a ver a Guardiola en el Teatro Reyes, en Corriente y me pagaron el boleto salió más de 200 dólares y le digo a Milito, devolverme la plata ¿Cómo devolverme la plata? Es que lo que me mostró Guardiola en su pizarra con el láser en un partido como salía el Barcelona como jugaba el Barcelona no me acuerdo quién era el rival yo decía, pero eso es una antigüedad entonces se lo dije, devolverme la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria yo dije, capaz que aprendo algo entonces como no aprendí nada devolverme la plata Algunas veces yo en mi época, los extremos con el famoso Wynn no bajaba por favor, no bajaba venía caminando después de terminar la jugada venía caminando hoy ves los famosos Wynn alguna vez se bajan y están como laterales todo eso hoy se sabe es decir, gracias a la tecnología las previsiones los videos vos lo ves cuando llegás al jugador le explicás más o menos lo que va a pasar el sábado o el domingo entonces hay una nueva metodología que ustedes por ejemplo dicen las palabras de los rondos los famosos rondos es un un vendeumo es una cuestión de vendeumo te voy a explicar el porqué porque esos famosos rondos eran los espacios reducidos hace 10 años atrás no hay nada no hay nada nuevo cuando yo digo de que Guardiola es el que vuelve a poner vigente 4-3-3 ¿por qué pongo esta palabra vigente? porque los jóvenes creen que el 4-3-3 el 4-3-3 es moderno es decir es algo de ahora se olvidan que ese 4-3-3 por ejemplo yo con César Luis Menotti se jugaba 4-3-3 cuando salió campeón del mundo en 1978 es decir cuando un Iniesta hacía un trabajo lo hizo Quentes Kempest lo hizo como un 10 lo que Ardiles que después se fue a Inglaterra era lo que hacía Sabi Gallego era lo que hacía Busquets ¿por qué hay que trabajar? porque algunas veces creen que el lateral tiene que pasar pero hay que explicar el lateral que es a donde vos y yo soy duro es que otros técnicos si no se lo dijeron le tengo que decir al jugador ¿para qué pasas si lo único que me llevas es al cuarto volante? es decir si yo voy a jugar contra Simeone si yo voy a jugar contra Simeone yo sé que los dos volantes por afuera de Simeone van a seguir a mi lateral entonces ¿para qué hago que mi lateral vaya? y eso verdaderamente hay veces que si no sos duro o no sos explícito al jugador de hacerle entender esas cosas es difícil claro no estuviste en el mundial del 82 pero háblanos de Mágico González porque supongo que lo verías no es el que jugaba en Guatemala el Mágico era era El Salvador jugaba en el Cádiz y El Salvador y Maradona llegó a decir que incluso él era que había que el Mágico González era mucho mejor que él o que había sido mucho mejor que él Sí, lo vi lo vi en las selecciones porque yo sí estaba en México y veía la selección mexicana como se enfrentaba Sí, sí jugadorazo Lo que pasa de que a ver los que hablan de esos jugadores algunas veces yo diría que quisiera verlo en este fútbol moderno es decir yo hace poco me mandé una que no la toman en cuenta pero yo no había escuchado a Xavi que lo dijo también que ya tenemos que jugar con 10 hombres Hay que sacar un hombre ¿Pero por qué? No por 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 decirle a FIFA ¿Sabes qué? Esos jugadores que vos hablás que recibían giraban tocaban generaban gambeteaban tenían adribli Sí, está bien En este fútbol moderno no es tan fácil En este fútbol moderno que la velocidad de los jugadores físicamente creció muchísimo Entonces para tener esos espacios para poder volver a ver esas genialidades de los jugadores que haya mayor técnica porque hoy lo que yo veo es más dinámica menos técnica Entonces yo yo vengo diciendo de hace años yo creo que FIFA como puso el VAR tiene que mañana decir bueno para ver mejor fútbol mejor técnica mejor mayor calidad en ofensividad que es lo que la atracción hacia el público digo yo cuando a mí me hablan de un partido cero a cero porque no hubo errores porque estuvieron bien parados me parece bárbaro esos conceptos porque aburridos a mí me gusta el público a mí me gusta sí, sí yo arriesgaba saliendo con una línea de tres contra dos una vez se lo dije a Milito que fui a ver a Guardiola en el Teatro Rex en Corriente que dio una conferencia hizo un congreso que fueron casi todos los técnicos y yo fui ni me pagaron el boleto salió más de 200 dólares y le digo a Milito devolverme la plata ¿cómo devolverme la plata? es que lo que me mostró Guardiola en su pizarra con el láser en un partido como salía el Barcelona como jugaba el Barcelona no me acuerdo quién era el rival yo decía pero eso es una antigüedad era en la época 2010 más o menos era una antigüedad lo que voy que mucha gente ni se da cuenta vos no podés salir igual contra dos nueve lateralmente dos nueve en punta que un nueve y un nueve vertical no podés salir igual y los técnicos de hoy sí por eso digo de que se dedicaron mucho a los rondos a las nuevas metodologías puro espacio reducido y no explican de que si vas a salir jugando y hay un solo nueve no entiendo para qué abren los dos centrales la verdad no que me lo expliquen ¿para qué abrir los dos centrales? los dos centrales se abrían lo hacía Guardiola era porque obligaba a los dos nueve si se abrían se metía a Busquet pero está claro ustedes lo habrán escuchado la famosa salida a la Volpeana que él habla Guardiola yo lo hacía con la línea de tres ya fija y salía sobre un sector para hacer el dos contra uno el nueve por izquierda o por derecha salíamos con un Rafa Marque que estaba en la selección con un Osorio y hacíamos el dos contra uno pero cuando fui a ver eso dije devolverme la plata otra vez con los dos nueve si ya nadie juega hay algunos que juegan pero son pocos esto se lo dijiste a Diego Milito me hablan de a Milito el que jugó tantos años en el Barcelona hagamos que sabía hagamos que sabía hagamos que sabía hagamos que sabía entonces se lo dije devolverme la plata porque lo que le di ya yo ya lo sabía de memoria yo creía que iba a ver qué haces cómo salís ahora con el cuatro dos contenciones los dos volantes uno y uno es decir el nueve atrasado entonces dije capaz que aprendo algo entonces como no aprendí nada devolverme la plata carlos l todo pero todo todo Gracias por ver el video.